Casa de acogida Madre Josefa Campos Abre sus puertas el día 6 de noviembre de 2008. Ubicada en Casma, Perú. La comunidad que acoge. La finalidad de la casa de acogida es acoger a la niña en situación de abandono y necesidad de protección, afecto, educación e integración a la sociedad. A continuación queremos explicar el porqué la importancia de la acogida de la niña. Son niñas en situación de extrema pobreza o riesgo familiar y social, violencia física, psicológica e intrafamiliar. Son niñas con necesidad de espacio, donde realizar sus estudios y carentes de recursos económicos. Estos son los ambientes familiares y sociales de procedencia de nuestras niñas. En la casa de acogida se les ofrece, opción a vivir dignamente, una alimentación saludable, educación de calidad, protección además de soporte emocional y atención espiritual. También se les ofrece encuentro con las familias. Atención a sus familias con el fin de promover el desarrollo de sus capacidades, que les permita afrontar su vida personal, familiar y social. También se les ofrece espacios y recursos de recreación. Se pretende a largo plazo, facilitar la profesionalización de la joven para que tengan un buen futuro. En el colegio hemos creado un nuevo proyecto con el objetivo de reunir un apoyo económico para dar continuidad a su formación integral, posibilitar que puedan cumplir sus expectativas, facilitándoles una vivienda y así un futuro al salir de la casa. Estas son algunas de las niñas acogidas que han pasado por la casa. Los resultados que obtienes las niñas al vivir en la casa de acogida, son niñas felices que descubren sus valores. Que sueñan con una familia diferente, ser profesionales y útiles para la sociedad. Un día en la casa de acogida es así, cada mañana a las seis y media se levantan y realizan la limpieza. Luego hacen sus tareas. Puntualmente, a las doce el almuerzo las espera y se van al colegio. La tarde es para el colegio. Cuando llegan del colegio, el encuentro con la comunidad es importantísimo. Siempre mostrando gran gratitud con la comunidad de las operarias catequistas, con los colaboradores y con Dios. Gracias por vuestra atención y esperamos vuestra colaboración.